Online Day, una página que la sugiero mucho a todos que siempre hay cosas muy interesantes que pasan en nuestro condado, en el condado de Miami Day. Bueno, pues en el condado de Miami Day, mire usted lo que se formó y por eso yo siempre llamo en el canal a las buenas interacciones y las buenas intenciones. Yo lo he dicho a mí alguien en la calle me chacalea, se mete adelante. Mira, ayer me pasó, yo venía para acá y bueno, me toca a mí en el cuatro puntos pasar y un carro como que se tira adelante. Y ya yo estaba en el medio de la calle, acelero para que no me choque y el tipo se paró en el medio de la calle y cuando miro por el espejo me hizo así. Se quedó parado en la calle y como buscando problemas. Y entonces, ¿qué hace una persona inteligente en ese caso? A lo mejor yo le gano a las trompadas, a lo mejor yo le gano a las patadas, a lo mejor yo le gano a las galletas, a lo mejor yo le gano a tiros. Pero ¿cuál es la necesidad? ¿Cuál es la necesidad de averiguar el final de este problema? Es mejor no empezar el problema. ¿Usted le dice, sí, mira? ¿Por qué? Me fui bendecido día para usted. A mí te digo que para tener un problema conmigo hay que acorralarme. Que yo mire para los costados, para arriba, para abajo, ya estoy así en una caja ahí que yo no me puedo mover. Y yo digo, bueno, ya aquí estoy a mordir, a ruñazo, lo que surga, porque no tengo escapatoria. Pero no hay necesidad de ir por la vida en este tipo de chacalismos. Mira lo que pasó ayer en el Expressway. Mira, 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 lo metió alante. No, esto sigue, tú vas a ver. Mira a mí. Pinga, mira, y lo chocó otra vez. No, no, el Transportation se puso fula. ¿Quién tenía la razón? Bueno, al parecer el auto negro le dio primero al Transportation. ¿Ves que tiene la, digo yo, el Transportation con cariño? Carrito antiguo, tiene la chapa zafada y parece que el auto negro se quiere dar la fuga, ¿verdad? Ahora, ¿cómo actuaría usted en ese caso? Estamos cercanos al Día de las Madres. Estamos cercanos a las vacaciones. Queremos irnos para Punta Cana el primero de julio. No queremos un arresto, no queremos una corte pendiente, no queremos un lío de ningún tipo. Tampoco fue tanto el daño. Ok, le voy a decir a usted qué se hace en este caso para que usted gane, para que usted siempre salga vencedor en sus batallas. Bien, ya le caíste atrás al tipo. Lo único que tú tienes que hacer es sacar el celular y hacerle una foto a la matrícula del carro que te dio. Tú no puedes hacer esto en el Expressway. ¿Por qué? Porque tú estás, mira, darte por atrás y salir huyendo. Coño, qué feo suena eso. Darte por atrás y salir huyendo es un crimen. Tener un accidente e irte de la escena es un crimen. Ahora, esto ya aquí se ha incurrido en 38 crímenes. Maniobra peligrosa, poner en peligro la vida de las personas que transitan por el Expressway, agresividad en una vía rápida. Mira, es una bronte entre carros. ¡Bing, bang, bing, bang, bing, bang, bing, bang! Entonces no hay necesidad de eso. Ya tú le caíste atrás al tipo, le pudiste hacer una foto, un video, una cosa. Ya, usted se va para el costado, llama a la policía y tú vas a ser el ganador del caso. ¿Por qué? Porque el otro se fue. El otro no se va a poder ni defender allí en el reporte. Y usted le dice, miren, en efecto, este carro con esta matrícula me dio este golpe. Yo lo seguí para tomarle la foto. Pero bueno, no hice más nada. Me quedé aquí y los llamé a ustedes. El policía va a llenar el reporte y van a ir a por el tipo. Que ha abandonado la escena en un accidente porque el hombre no sabe si dentro del carro que él chocó hay niños, hay lesionados. Si el toque que él te dio por atrás te llevó a un golpe, a una herida. Por tanto, a todos mis seguidores que siempre trato de educarlos en eso. Usted no tiene que fajarse en el expressway a chocar en ningún carro ni nada de eso. Si usted es el que choca, no se vaya. No se vaya nunca. Usted no sabe lo que pasó y siempre un juez en una corte va a valorar que usted se quedó a asumir la responsabilidad. Mire, discúlpeme, me frenó rápido delante, no me dio tiempo. Perdóneme. ¿Qué le desafé la chapa? ¿Cuánto vale poner la chapa? ¿Qué le lastimé el bumper? Tome 300 pesos, 500 pesos. Vamos a arreglarnos. Si usted tiene la culpa, a todo el que le den por atrás, al que da, tiene la culpa. Qué incómodo me siento hablando de este tema. Pero bueno, porque ahí tiene que haber complicidad. Pero es así. Ahora, si a usted le dan. Usted no se vaya a fajar ya con nadie ni nada de eso, porque ahora dime tú. Ahí se baja todo el mundo con pistola. Y ahí son las noticias después. Tra, 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 tra. Y cuánto vale la vida? Y cuánto vale un bumper? Cuánto vale los hijos que te están esperando a ti en la casa? Cuánto vale tu existencia? Cuánto vale tus proyectos? Ya ya Dios hizo su trabajo y de 300 mil espermatozoides naciste tú. Ya te salvaste de comiendo agua, azúcar, escuelas, el campo de hambre, todo. Coño, lograste tener un cuerpo. Viniste para los Estados Unidos. Tienes dos ojos, dos piernas, dos manos. Eres normal. Cuántas casualidades hay para que tú vengas a regalar la vida? Porque cataloco me llevo un foco. No, señor. No hay necesidad. Yo entiendo que uno se pone berriado. Yo también he cogido mis insultos de vez en cuando, pero hay que autocontrolarse, mi gente. Hay que autocontrolarse. Autocontrolarse. Controla el auto. Bueno, llevo 20 años ya graduado de chef de cocina. Llevo más de 10 años aquí en la comunidad. Eventos privados, eventos sociales, grandes compañías, gente humilde, grandes deportistas. Trato de dar lo mejor siempre. Trato de ser cuidadoso. Ahora hay un granito de arena que no se puede dejar de tener. Es la calidad del producto. Sin la calidad del producto tú no puedes tener un buen servicio. Y para eso yo uso Too Great. Too Great me ha dado la facilidad que siempre va a quedar buena. Mantiene el sabor. Después viene la magia. Después viene el carisma, viene la magia. Tiramos el arroz, tiramos el camarón, lo que sea, pero después viene todo. Y el consejo que le voy a dar el mundo. No confíes nunca en un chef flaco. La vida te premia cuando trabajas con pasión. Disfrutar tu trabajo se traduce en escuchar con atención la necesidad del cliente, presentarles opciones para solucionarlo y asesorar la correcta elección. En AC Coppel Insurance eres prioridad. Somos tus aliados para darle seguimiento a tus inquietudes referente al seguro. No te arrepentirás de formar parte de nosotros. Nuestra compañía se especializa en proporcionar servicios de contabilidad y consultoría financiera, adaptados a cada tipo de negocio y profesión individual. Aramis Brito, Finances & Associates, ofrece una amplia gama de servicios asegurándose que usted se dedique solamente a la parte operativa de su empresa o negocio y que nos deje a nosotros las finanzas y contabilidad de su compañía. En Aramis Brito, Finances & Associates ofrecemos la primera consulta gratis y un programa de apoyo y asesoramiento para su mejor desarrollo corporativo y personal. Llámanos, te esperamos en el lugar correcto.